... ...hoy en día podemos hacer el 90% de las soluciones de embalaje... ...para alimentación que pueden existir... ...y seguimos creciendo para ese 10 que nos falta. No hacemos productos simples... ...somos capaces de hacer productos con alto valor añadido... ...invertimos mucho, tanto en equipo humano y proyectos... ...como en tecnología para desarrollar esos proyectos... ...y cada año estamos sacando al mercado decenas de productos nuevos. Yo veo que hoy en día España tiene muy buenos productos... ...y muy buen saber hacer... ...y muchas empresas no se internacionalizan... ...o por miedo o porque no saben por dónde empezar. Es cuestión de dar con la persona adecuada, conocer el mercado... ...y siempre que tengas un buen producto y un buen servicio... ...pues eso es lo que se quiere en cualquier país. Somos una empresa muy fiable... ...y aportamos mucha solución a los clientes... ...acompañamos de la mano de todas sus necesidades... ...no vamos con un paquete cerrado, un producto de cartera... ...vamos a satisfacer lo que el cliente necesite. Nosotros somos muy pesimistas siempre... ...siempre pensamos que todo va a salir mal... ...porque mucho mejor las sorpresas gratas que las ingratas. Yo creo que necesita pues digamos... ...tres cualidades... ...una es tener un buen producto... ...un buen servicio, calidad... ...y sobre todo no tener miedo. ¡Adiós!